Bienvenidos a mi canal Luis Fuentes ArsGay This should help Look, that's where we need to go We need to get out of here first Let's find a lift and get down into the caves What the fuck? Shit, let's get out of here Yeah, easy here, don't move Slipp here, get down Get out of here, don't get out of here Hey, can't grab it, move, grab it Kill ya! Ah, don't move Kill ya! Chơi Saviệm! ¡Quick! 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 Unos más aquí. Tiene que ser el último. ¡Vamos! 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 ¡Vamos a terminar y vamos a salir de aquí! ¡Vamos! 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 ¿Quieres bloquear nuestra salida? ¡Vamos! ¡Vamos a ir a unos minutos! ¿Quién sabe cuántos más después de nosotros?! ¡Vale! Pero espero que este camino se va a ir algún lugar o se estaremos libidos. ¿Qué es lo que tenemos? No nos quedamos en el lugar para ver. ¿Qué es lo que? ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Esta lugar está a caer! ¡Esta lugar está a caer! ¡No hay tiempo! ¡Nos estamos dejando! ¡Oh, mierda! ¡Nosotros nos hemos comprado un principio de la cabeza! ¡No nos vamos a ir! ¡Nos vamos a enviar todo lo que tenemos después de nosotros! ¡Nos lo hicimos, presidente! ¡Nos somos hombres libres! Sí, así que, escucha. ¡A esta es donde nos dividimos! ¡Gracias de nuevo! ¡Oh! ¡No se puede que fuera. ¡No se puede que fuera. ¡No se puede que fuera. ¿Estás oído? ¡Va con ti! ¡Vamos a encontrarme, padre! ¡No, me muevo más rápido! ¡Este lugar a lo mejor! ¡No se puede que fuera. ¡Se puede que lo una vez sepáis. ¡No se puede que fuera fuera de ahí con el nuevo! ¡Montreras piensas de ir a solo? ¿Colo? No, somos partners. ¿Estás seguro de esto? No, no realmente. Pero tengo que ir. ¡Alejamos detrás de nosotros! Dios mío, mirad esto. No hay nada más. Sí. Lo puedo ver. Pero hey, hay otros survivors. La vida está ahí. Nos encontrarán. Sí. Todavía está ahí. En algún lugar. Mucha gente. Más. Sí. Espero que las cosas se ve mejor donde vivimos. Las cosas se ve muy diferente. No puedo decirnos de dónde estamos. Vamos. El hogar es de este lado. No puedo creer esto. Se ha ido. Todo. Se ha ido. Vamos a ver si hay alguien que nos puede ayudar. Tal vez alguna de las crew de Fitzgerald survived. ¿Qué es lo que pasa? 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 ¡Gracias! 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 ¿Dónde están todos vienen? ¿Por qué no desaparecieron? Las ciudades se destruyen. Deberían tener algo a este lugar para algo. Toda toda esa escena ent중ada, cosa que no saben de donde llegan. Creo que vamos a encontrar esto brevemente. Si,ianos que estamos sobreviviendo. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Just another few blocks. Need some help here. Gracias. 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 Leila. Gracias. 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 Let's go. Follow me. Let's go. Let's go. ¡Gracias! 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 ¡Esos chicos están en nuestro lado! ¡Sí! ¡Tiene que ser si están luchando contra los lúdicos! ¡Nos ayudamos a matar a los lúdicos para que podamos descubrir quiénes son luego! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Azaba, no! ¡Vamos a luchar! ¡Clepas queappelle! Perme, apoderoso. ¡Sniper! ¡Ézos son los ojos! ¡Podemos sacarle a los. ¡Sac sentido! ¡Suscríbete al canal! ¡S устрой state-up y� entre ellos! ¡Gracias! 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 Ah, shiet, 게�own! We need to get close hemosionado Don't have a shot from here Go together we 10 ¡Suscríbete! 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 ¡A la fecada! ¡Suscríbete! ¡No me voy! ¡Nos detemos en! ¡Nos detemos en mejor la vida! ¡Gracias! Esto es el... ¡Gracias por ver el tiempo! ¡Mira esto! ¡Mira esto! ¡Mira esto! Hablando de buen tiempo... ...un par de segundos después y nos hubieramos... ¡Easy! ¿Quién eres? Nuestro nombre es Banks. Este es Harris. Nosotros somos personas libres. ¿Los libres? Nosotros somos todo lo que nos quedamos. Llegamos juntos, luchando de vuelta y tomando la guerra a la puerta del Lutador. Queremos que nos acompañe. Es decir... ...a menos que nos hagan. Esta es mi hija. ¿Has visto? ¿Cuándo viste? Antes de la invasión. ¡Oh, hombre! No vas a encontrarla. No vas a ir. ¡Claro tu boca! ¡Easy! No vas a ir. No eres el único que has perdido a alguien. Mira. Hay una oportunidad que la llevaron a la Camp de Calo con los otros niños. Pero yo... ¿Qué es la Camp de Calo? No estamos realmente seguros. Creo que es su hogar. Estamos en una misión para tratar de encontrarla, pero ahora no tenemos transporte. ¿Cómo te ayudamos a determinar la Camp de Calo? Si nos llevamos con nosotros. Estoy escuchando. Hay un centro de la Lutador en la distancia de la Lutador. U2 infiltraremos el lugar. Y intentamos encontrar la ubicación de la Camp de Calo. Mi hermano y yo intentamos comandar un vehículo de la Lutador. Puedes tomar esto. Y nos quedamos en contacto. ¿Qué dice? Mi nombre es Davis Russell. Este es mi compañero, Leo. Puedes contar con nosotros. Bien, hermanos. ¡Vamos!